Feliz Navidad y que el compañerismo esté en vuestras vidas. Este año me he propuesto ponerme la barba e intentar cantar con ella. Ha venido aquí mi madre a visitarme al metro y estamos haciendo aquí un dueto, pero vamos, es muy bueno. ¡Saludo a mamá! ¡Hola! ¿Ve aquí? Vamos a cantar Autosuperación, a ver si le enseño el tarareo. Bienvenidos a Choca, a esta esquina tan azul y tenemos aquí unos taradeadores profesionales. Y allí también hay otra taradeadora increíble. ¡Estos navidades llenando este humor! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Otro amor que no se da! ¡Juntos sin descontar y hacer mirar! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Puedo hacerse realidad! ¡En mi tiempo elevamos con los demás! ¡Navidad! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Feliz Navidad!